Si la historia no es lo tuyo, pero te encanta el dinero, este tema es para ti. Retrocedamos a 1492, cuando los reyes católicos expulsaron a los judíos de España. Con ellos, se fue su conocimiento financiero y la riqueza de sus bancos. Mientras la iglesia católica luchaba contra las nuevas ideas, Inglaterra las acogía. Apoyaron y fomentaron las innovaciones filosóficas y prácticas. También desarrollaron la ética protestante, según la cual, la acumulación de riqueza y la prosperidad económica se consideraban signos del favor de Dios. A diferencia de otras creencias, no se veía como un obstáculo para entrar en el cielo. Y, por último, tenemos el sistema parlamentario. Este sistema promovía la libertad individual y la igualdad entre los hombres. Sentó las bases para una sociedad donde el capitalismo podía florecer. La combinación única de eventos históricos y cambios culturales en Inglaterra preparó el terreno para el surgimiento del capitalismo. Ten la curiosidad y sigue aprendiendo sobre el mundo que te rodea.